Se acerca la temporada turística y habrá vacaciones sin hisopado ni cuarentena, como podemos ver en el Wall. Vamos a repasar en placa cuáles son esas provincias que no pedirán ni hisopado ni realizar una cuarentena. Son 10 esos distritos. Rápidamente repasamos aquí en el mapa de Argentina, Buenos Aires claramente. También la provincia de Córdoba, Mendoza, Salta, Jujuy, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego son las provincias que no van a pedir hisopado ni cuarentena. También repasamos detalles en lo que refiere a esta temporada en un contexto pandémico claramente. Se representa el destino del 90%. Eso es un dato importante a tener en cuenta de los turistas durante el verano. Es un número muy, pero muy importante. ¿Qué más? Para saber, en este contexto pandémico y que se vienen las vacaciones, tampoco será obligatorio ningún seguro de viaje. Solo se pedirá, en algunos casos, la inscripción en el registro vacacional. A propósito de la temporada que se acerca, vuelven los micros de larga distancia también. ¿Cuáles son esos protocolos que se van a aplicar para poder viajar seguro y no correr el riesgo de contraer coronavirus? Lo vemos en este informe de Alfredo Simón. Sí, efectivamente lo que va a ocurrir durante el ascenso es que las personas van a ir una por una, acercándose hasta el área del colectivo. Uno de los conductores que lo va a estar esperando le va a pedir la documentación. Recordemos, como te decía, que esta documentación va a ser digital. El permiso en la aplicación Cuidar. Ahí también el documento junto al boleto digital. Y se le va a tomar nuevamente la temperatura. Eso depende de que haya o no terminal que le esté tomando. Si la temperatura es correcta, la persona va a pasar al área de despacho del equipaje. Se supone que en el teléfono tengo que mostrarte el pasaje. Exactamente. Y ahí ingresamos. Una vez que se despache el equipaje y sube el pasajero a buscar su asiento, recién ahí puede subir el siguiente pasajero. Permiso. El tema de la alfombra, ¿no? Sí, una alfombra sanitizante. Vale recordar que este colectivo no va a salir en servicio porque si no, no podrían subir ustedes a hacer la nota porque no se rompería la línea de desinfección. Pero bueno, la alfombra desinfectante. Por supuesto, todas las indicaciones que nos indica la Secretaría de Transporte de la Nación, la CNRT, que tiene que ver con las medidas y los cuidados preventivos. Esto es muy similar a otros protocolos. Y entonces el pasajero sigue para abordar y buscar su lugar. Ingresamos y llegamos a la zona donde se ubican los pasajeros. Acá también hay un protocolo. Sí, efectivamente. Vale recordar que los ómnibus, este tipo de ómnibus, que es una unidad semicama, tiene una restricción de ocupación que permite hasta 37 butacas ocupadas. Esta es una unidad que puede tener entre 52, 56 y 58 unidades. Entonces los pasajeros van a encontrar que en algunas butacas tiene la prohibición de sentarse con una indicación porque lo que se intenta lograr es el mayor distanciamiento posible entre pasajeros. Si vale la aclaración, si el que viaja es un grupo familiar o convivientes, ellos sí pueden viajar sentados juntos, no hay necesidad de separarlos. Perfecto. Hay un tema que es clave, el tema del uso del baño. Sí, el sanitario lógicamente en viajes muy largos y esta ha surgido mucho la pregunta si se puede utilizar o no. Nosotros queremos llevarle tranquilidad que sí se puede utilizar. Están las indicaciones de cómo utilizar el sanitario. Y una vez que ingresamos, permiso, lo que van a ver es, bueno, el sanitario ya viene previamente desinfectado, pero además de los desinfectantes de lo que es el inodoro y jabón que va a tener la unidad, se incorpora por resolución un sistema que es un sistema rociado bastante sencillo, pero que lo que hace es arrojar, bueno, no está en uso, lo que hace es arrojar un desinfectante especial que el pasajero tiene que utilizarlo una vez que termina el servicio, de utilizar el sanitario. Bien, Gustavo. Nos quedaría preguntarte por el tema de los servicios. Vamos arriba. Sí. Porque generalmente hay viajes largos y el pasajero por ahí a veces necesita del servicio de un café o de alguna otra cuestión que ofrezca el propio micro, ¿no? Sí, efectivamente. Acá las tradicionales máquinas de café, las máquinas de jugo, pero también todo lo que tiene que ver con el servicio de catering a bordo, que las empresas han desarrollado durante muchos años, recordemos que son viajes largos. Entonces, lamentablemente en esta primera etapa y por pedido del Ministerio de Salud de la Nación, no se van a poder prestar. Esto tiene que ver con evitar la manipulación innecesaria de alimentos. Sí, vale la aclaración. No significa que el pasajero no puede traerse su bebida, sí lo puede hacer, puede traerse algo para comer, pero nosotros como compañías no lo podemos prestar. En ese sentido es un poco la descripción del uso, recordar, por supuesto, el uso del tapabocas durante todo el viaje y principalmente también el concepto de la trazabilidad, porque hay que volver a conectar más de 1.600 destinos en la Argentina, destinos, ciudades, pequeños pueblos que tenían un temor natural de que vuelva el transporte. Entonces, a todos ellos, también garantizarles que el ómnibus les va a poder decir con antelación, quién viene, de dónde viene, a qué hora llega, para poder garantizar esa trazabilidad. Y ante cualquier caso sospechoso y demás, rápidamente se sabe quién viajó y hasta en qué lugar de la unidad estuvo sentado. Con lo cual creemos que el ómnibus va a ser una solución para la reconectividad de tantos pueblos y ciudades que están esperando, sobre todo ahora que vienen las fiestas y las vacaciones, bueno, cuando se permitan los viajes por turismo y familiares, volver a unir la Argentina. Muchísimas gracias. No, por favor.